Arriba el palo, que ha estado, hijo Este... Cuchilla loca, arriba del palo, está Yo le traigo Falta Falta Ok, ven de afuera Y vean si son su pareja, sí o no Buenos días A María Tomocana A María Tomocana Era un hombre pero no tocaba, las mujeres tocaban Yo pensaba que se me tocaba A mí también es difícil Porque las mujeres tocaban, yo vi No Sí iba a hablar que estaba No hablen, porque él no está seguro si sí encontró No encontró Cuando preguntaste de cama y podemos hablar a nosotros pues Vaya Levanten la mano de una pareja que está equivocada Nadie Vaya, ¿le está gustando el juego? Sí Vaya, entonces lo mismo Segunda ronda Descalificados Kevin y Choco Kevin y Mario Descalificados Primera pareja Pei dice Esta mujer está rara Ajá, yo una mujer tocaba y decía Oye, el sapo pensé que era él ¿Y si te había tocado? Sí No, yo no, el sapo toqué Pero ahí me había quedado Cuando habló Me dejaba, pues no, que es el sapo Y me tocó Armando y Pei Y dicen, esta bicho está rara Ah, esa es trampa Sí, la misma pareja No, el hombre todavía Vaya ¿Cómo qué? Igual que el diablo, ¿cómo no? Diga que cosquilla no se amane Yo se le decía Yo no a ti nada, hermano Yo te pasé tocando a Mario Yo te pasé tocando a Mario Yo te pasé tocando a Mario Vaya Atención, por favor Mujeres, amarren a los hombres Pero no necesariamente a su pareja El que esté amarrando a su pareja La amarra parranda Tiene que ser a otro A su pareja no se puede A su pareja no se puede Ah, pero es que es la vida real Ajá, no, es la vida real Ay, ay, ay No, pero no Hasta peor No, me amarras Lo mejor no se hace que hagan trampa O los por eso Hay para que ganes vos, mi amor A ver Yo voy a amarra Armando, por favor Que no se hace que hagan trampa Y por amor No estoy viendo ¿Quién se hace que cayó conmigo? ¡Guau! ¡Guau! ¡Es para que ganas! ¡A donde te cae la barra! Sí Que cayó en el agua Y no sé quién No la vi yo La de Choco Ella que no miraba Primero encontró este palo Y un solo Le pone la mano al palo Y ahí cuando iba a subir Y un solo subió Y después cuando iba al agua Le hace así No, yo no No miraba de verdad No, no de verdad No le dio honor a su nombre Así Está bien, no hay problema No, no es mentira Yo le toqué al chef Que hay Este no es mujer Al diablo le toqué Con quien de las bichas Choquea yo No sé quién era Que te amaran rápido Ya vamos a ver al final Si cambiamos pareja Ahora las mujeres Ahora las mujeres que nos busquen Mira que él ya lo amarró Que no haga comida Vaya Mira ahí a lo amarró Dile con nosotros Ay, dale pues Que no hay tiempo Para perder Vaya pues Mujeres que ya tienen Digo, mujeres que están desocupadas Llevan a los hombres para atrás Y los que están desocupados También como Mario Y el choco No sé Mariconda Suba, suba, suba Ay, no empuje El sapo me besó Yo fui molestarle Volví el axil La antufa Ahorita pásenlo Así no me aseguro Dale Ya puede empezar a amarrar La que queda acá Quien lo amarró Quien lo amarró Ah, con hombre Cómo va a ser No, estoy viendo Porque todos somos cerrados Estaba observando el silencio Que frase más épica es ¿Cuál? Estaba observando el silencio Dijo el chico Que se fue bien chistoso Es lo que igual que yo Solo así con los ojos pentados Lo pude abrachar Don Johnny Desde que había Aquí en el chico Desde que son enemigos Desde que había pasado aquello Tengo yo logrado Y me dice Ya para que me llegue Y me hace Y de verdad Si me quiero hacer feliz Traiganme aquí Viera como me he reído Pero en silencio Porque ¿Cómo? Ah, ahorita ¿Y a ti que llegan? Se escucha de una manera ¿Cómo vamos a hablar? No, porque Tico Estaba en la parmilla Sabía que estaba La parmilla Pero estaba Y así Vaya el amor Ya listos Ya estaba la parmilla Y les Vaya mujeres Que están ya Vaya que las amarren Vaya que las amarren Vaya que las amarren Mujeres que están libres Vaya que las amarren ¿Quién fue? A ver Ni van a saber Entre ellos ¿Vaya que las amarren? ¿Vaya que las amarren? Don John Hola ¿Se me olvidó su paraguas? Vaya ni modo Estamos en la voy a compartir Ah, gracias Gracias Mario ¿A mí que me amarren de último? Vos me dan la verdad Vaya que te río Abogando ¿Por qué me voy a abogar? Con razón Me picaba el huito Hacía una gran tierrero Hasta allá ¿De esto? No, ahorita ya no amar No, de verdad Ya había agarrado el color de mis ojos Dale todo ahí Pero no nos podemos amar a nosotros Vos No me lo dejo sopar mucho Ya están todas Las que ya están Empiezan a desparcirlas Pero que estén en posiciones diferentes Como quedaron la primera vez No las dejen a la misma En el mismo lugar ¿Qué derecho? ¿Cuál es el derecho? ¡Derejeme de gana! ¡Muérame de aquí! ¿Dónde voy a ir a buscarlo? Donde sea ¡Muérame! No me vayas a buscarlo Ahorita te van a mover Angecate A mí no me mueven Ya la van a mover Las que quedan por ahí No se preocupen ¿Está saliendo? A esa madre me la dije Que está acá en la misma posición Norma A ella harán vos La mueve Me la dije Que está en la misma posición Por favor Es que le gusta tomar Borracha Ahora le digo bola Sí, muevala Muy cerca Mario Mario Allá mire Agárrenme con cariño Ay, padre santo de Dios Hable Me aprietan mucho Una moto Subí la pata Una moto Cállese 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 Vaya, aprovechen que está nubladito Aprovechen que está nubladito A este mueble De aquí por favor Que quedó muy parecida La primera No, mario No, mario Chicos listos Ok, ya saben Bichas No se ríen No hagan ruido No girman No nada Hombres No se aprovechen Y no pasen de delito Como el sapo Como el diablo Que andaba besando bichas No, ya en el cachete fue En el cachete fue Seguramente No, ya no lo voy a hacer Y no hagan cosquillas también Que me han dicho a mí Que por a propósito Lo están haciendo Hacer cosquillas Para que se rían Vaya A la una A la dos Y a las tres Ya Aquí estoy 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 Marrando Marrando Dale Cele De la mano Cadena De la mano Cadena De la mano Cadena De la mano Y los que tienen Vamos 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡Cadena, cadena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, llegamos! ¡Vamos, llegamos! ¡Encuentren su pareja!